Todos los días, desde muy temprana hora, en el centro de Tapachula, se observan decenas de migrantes que acuden a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, para aclarar su estatus legal y poder transitar libremente por el territorio mexicano. Familias enteras provenientes de distintas naciones de Centroamérica, África y el Caribe entregan una solicitud de asilo político, cuyo análisis y respuesta demora de tres a cuatro meses. Mientras tanto, deben permanecer en esta ciudad. Es el caso de la familia Hernández, de 15 integrantes y proveniente de El Salvador. Llegaron a México hace dos semanas. Desde entonces entregaron su solicitud de asilo y acuden diario a la Comisión para poder conocer los avances. Las autoridades migratorias se han visto rebasadas en sus capacidades, pues el día no alcanza para atender todas las solicitudes. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración, con ayuda de la Policía Federal, Naval y Militar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzaron los retenes en la carretera de Ciudad Hidalgo a Tapachula, con el fin de detectar el tránsito de migrantes indocumentados. En el paraje conocido como El Manguito, a cuatro kilómetros de Tapachula, personal del Instituto Nacional de Migración instaló un punto de revisión donde detienen a taxistas y furgonetas del transporte público para detectar si viajan personas de otras nacionalidades. Notimex